Y bueno, estamos ahí. Mi tacuña, chiste mombebuja, redes sociales, grupiveja, gesta y candidato a mi tacuña. Vivi hoy en un bebé. Maisha, para un día. Oimiimi. ¿La chiste o los candidatos? Las dos cosas. Ah, bien, 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 bien. Me gusta la actitud. Oimiimi, ya, 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 pues, ¿cantujais? Oimiimi, es Taitlata, Jander, Ayjúa, Jander, trataba como reinar. ¿En dónde hay uno así? ¿En dónde hay avisado? No, y sigue elegí. No, ya elegí más. Antes de que ir en Bajapó, mantener a unos aburríos a Piche que jajan a... No, 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 no. Ya hay uno. ¿Ya hay? Escapada, té Nicolanda, ay, ese era en Bajapó. Otro mejor, no. Y bueno, ¿cómo se llama este señor? ¿Ese es el dato que nos faltaba y qué hacía ahí arriba? Vamos a consultar el nombre de esta persona. Aparentemente tiene 41 años y ya el oficial inspector Escalante nos va a contar de su identidad. ¿Se logró identificarlo posteriormente? Así mismo, él dijo llamarse Ángel Ireneo Ayoso, de 41 años de edad y es del barrio Ricardo Brugada. Estamos hablando de que este hombre tiene antecedentes. Sí, tiene antecedentes del año 2014 por un hecho de hurto. ¿Es conocido ya en la zona o es la primera vez por lo menos en esta comisaría? En ese año creo que en esta comisaría había caído. ¿Qué hacía en ese lugar? Es la pregunta. ¿Qué manifiesta él o pudieron hablar con él? ¿Ya está más tranquilo? La verdad que no. Después de calmarse se quedó dormido. Según la denuncia que ingresó en el sistema 911 era que una persona de sexo masculino estaba sobre el techo de esta farmacia Punto Farma. No sabemos si él quería ingresar a robar o quizás esa era la intención, ¿verdad? Aparentemente en ese momento estaba intentando hurtar cables o ingresar en ese local también. Principalmente eso, ¿verdad? Sí. Y ya veíamos con la agresión con la que actuó y así también la reacción policial que a veces es necesario, ¿verdad? Para este tipo de casos. Se tuvo que utilizar la fuerza establecida legalmente, ¿verdad? Porque continuó ese comportamiento aquí dentro del calabozo. Y ahora ya después de las horas, más de seis horas, él está ya dormido, está ya prácticamente tranquilo, ¿verdad? Él está dormido cuando se despierta. No sabemos cómo actuar, pero vamos a ver qué dice ante el Ministerio Público. Por lo menos hasta ahora no se presentó nadie, ninguna persona que dice ser familiar, no. La verdad que generalmente con este tipo de personas no. No, no. Bueno, hablamos para recordar Ángel Ireneo. Ángel Ireneo Galloso Candia, de 41 años de edad. Bueno, esa es la identidad. Bueno, Vivi, aquí hay que analizar bien un punto. Con todas las imágenes, de hecho, uno ya puede pensar que estaba a punto de cometer un hecho delincuencial, ¿verdad? Pero al no erradicarse la denuncia, ¿este señor va a salir libre tras las seis horas? ¿O cómo es eso? Porque la responsabilidad ciudadana también debe, digamos, destacarse con una denuncia responsable para que por lo menos se calme este tipo de personas. Voy a hacer la consulta, bueno, ingresó la oficial inspectora, pero para conocer, generalmente cuando no hay una denuncia por escrita, después de las seis horas, ellos vuelven a la calle o cómo... Se comunica el hecho al Ministerio Público y ellos determinan si se queda prendido o detenido, ¿no? A pesar de no haber una denuncia por escrita. Sí, a pesar de que no hay una denuncia escrita, pero se puede ver si en el transcurso del día puede haber otra denuncia. Bueno, entonces igual ya el Ministerio Público ya se comunicó, está la fiscalía y ellos ya en el transcurso de la mañana seguramente lo estarían llamando a declarar y para conocer también algún tipo de denuncia. Bueno, ahora por lo menos no hay denuncia. Sin embargo, se espera, puede ser también que algún responsable de este local se acerque a hacer su denuncia, incluso si lo reconoce otras personas también, ¿verdad? Bueno, sabemos que otro tipo de hechos punibles pudo haberse registrado en esa intercepción o en esas calles, en esa hora. A lo que quiero llegar a una cosa, si este señor sale libre después de las seis horas, significa que todo el sacrificio policial... El mordido. ...que todo lo que implicó para la prensa también acompañar esto en el momento exacto, que las imágenes no van a servir absolutamente para nada. O sea, que el señor policial fue mordido, que es una víctima más de esta situación. O sea, hay que denunciar a este tipo de hechos. Ojalá exista eso a nivel de empresa de estas personas, ¿verdad? Vamos a ver qué determina también la fiscalía y después el juzgado, ¿verdad? Porque a veces generalmente se limita el trabajo policial a esto y después las decisiones las toma otras autoridades y la carga siempre queda con el policía, ¿verdad? Porque le sueltan, pero hay una orden realmente que ellos tienen que acatar también, ¿verdad? Y así decía, el sacrificio de llevar, sacarlo de las calles, traerlo hasta acá, ponerlo a disposición de la fiscalía y después volver a las calles es como que representa un peligro bastante grave. Vivi, a lo que nos puedas seguir comentando como novedad desde allá. Hasta luego. Gracias. Vivi, Vivi. Sí. Fíjate nomás, escucha un poco este material y compartí con nosotros porque me supongo que si tenés candidato te vas a casar un nuevo, te vas a tener hijos, ¿verdad? Sí, sí, seguro. De lo sublime, de lo sublime que...